Un tumulto con unas 30 personas contra los policías. Así han descrito los agentes que acudieron a la calle Cantini Gamboa ante la llamada de ayuda de unos compañeros de la policía local. Estos han reafirmado que se hizo todo lo posible para no usar las porras. Empiezan múltiples agresiones, había incluso niños. Yo entonces ya en ese momento me giré y cogí en un brazo a dos niños de cortada, de 6 ó 8 años, que dos de ellos iban descalzos y una niña, y los retiré. Entonces ya di la espalda a los compañeros con la intención de que sobre todo los niños no fueran agredidos ni golpeados o por sus propios familiares o por nosotros sin querer, porque ya le digo. Porque había como una especie de tumulto. Sí, 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 sí. Como consecuencia no solo resultaron heridos varios agentes, sino también los tres acusados de etnia gitana, todos según una vecina, porque hubo una lluvia de porrazos. Sí, bueno, estaba durmiendo y me despertaron los ruidos de los golpes y gritos de terror. Entonces salí, abrí el balcón y vi a un montón de policías pegando porrazos a saco a un grupo de gente que al principio no sabía qué era, porque vi que era gente joven. No sabía, bueno, hasta que me di cuenta de qué era esta familia. Con todas estas versiones el juez tendrá que decidir si condenar a la familia a unos tres años de cárcel como solicitan la Fiscalía y el letrado Esteban Pendas o imponerle un año de prisión a los policías como solicita Pilar Vergasa.